Yo nací en 1973, soy de Mendoza, y nací en una clínica que se llamaba Sanatorio Landi, en San José, frente a la terminal de Mendoza, que ya no existe esa clínica. Y yo me enteré cuando tenía 11 años de edad, que no era hija biológica de mis padres. Me enteré por una amiga, fue un golpe muy duro para mí. A raíz de eso, al año se me declaró diabetes, soy diabética tipo 1, insulino dependiente, y bueno, estoy buscando a mi madre biológica. Desde siempre, desde que me enteré, empecé a buscar, empecé, rastreé al médico, el médico tenía un vínculo muy estrecho con mi familia, fue de hecho a mi bautismo, y fue el que trajo a la vida a mi hija, yo tengo una hija de 22 años. Y hasta ahí llegó la historia con el médico. Yo fui a hablar un montón de veces con él, mi mamá me acompañó, y él siempre se negó a darme cualquier tipo de información. Sí, bueno, mi caso es muy similar, lo único que yo me enteré mucho más grande a los 38 años, hoy tengo 40. O sea que a partir de ahí, empecé mi búsqueda, yo entro en la franja de abuelas, lo que eso me llevó a hacerme el ADN, me dio negativo. Y entonces, bueno, tengo que seguir continuando con mi búsqueda, que en realidad nos cuesta un montón más con este tema de que no tenemos de dónde sacar nuestra, o sea, de dónde cruzar nuestras muestras. Así que, bueno, por eso es nuestra lucha y nuestra búsqueda. Hay gente mucho más grande que nosotros y mucho más jóvenes. Este problema existe en los hospitales públicos y en los hospitales privados también. Yo nací en un hospital privado de la provincia de Mendoza.